Gennady Golovkin y Saúl Canelo Álvarez llevarán las caras por tercera ocasión el próximo 17 de septiembre en la Team Móvil Arena para por fin terminar con la rivalidad que lleva ya varios años En declaración a la prensa internacional, Triple G, como se le conoce al boxeador de Kazajistán aseguró que hay mejores peleadores que el Canelo He estado en el ring contra campeones, retadores oficiales, desde que era amateur he tenido contrincantes de mayor peso Conozco mucho de esto, dijo Canelo no está entre mis oponentes de clase mundial, mencionó Reconoció que el mexicano es difícil, pero no muy difícil, porque es un perdedor, ya lo vieron El Canelo Álvarez acaba de ser derrotado en un combate pactado en beso semicompleto en contra del ruso Dmitry Vivol Gennady Golovkin, boxeador kazajo, que en septiembre enfrentará a Canelo Álvarez aseguró que el mexicano no es un contrigante de clase mundial Canelo no es un oponente de clase mundial Muchos boxeadores amateurs si lo eran En esos tiempos, uno trataba de estudiar el estilo y te tardabas en descifrarlo Pero no en este caso, mencionó, despreciendo claramente al Canelo Así que para derrotar al mexicano, habrá que ser muy profesional, planear mucho la estrategia a seguir Y ya en el ring, seguir con el plan que trazaste, con sus variantes Gennady Golovkin y el Canelo Álvarez se enfrentarán por tercera ocasión en sus carreras El primer combate se desarrolló en septiembre de 2015 con un empate como resultado final Pasaron tres años para el segundo combate, debido a que el Canelo Álvarez estuvo un año suspendido por un tema de doping Finalmente, la pelea se realizó en septiembre de 2018 y Canelo ganó por decisión dividida ¡Suscríbete al canal!